¿Sabías que la inteligencia artificial te puede recomendar recetas? Claro que algunas de ellas pueden ser mortales. Por ejemplo, si te recomienda que hagas un cóctel de gas cloro. Y es que recientemente un supermercado de Nueva Zelanda tuvo una idea. Poner online un planificador de comidas para sus clientes. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que tengo pan, jamón y mantequilla. Y le voy a pedir que me proponga una comida. Y me responde pues que me haga un sándwich con la receta. Pero no siempre fue tan inocuo. Y es que un periodista, con un poco de ganas de retorcer el sistema, eso sí. Vio que daba unas recomendaciones algo extrañas. Como un salteado de verduras con galletas Oreo. Pero luego la cosa se empezó a poner más chunga. Y le empezó a plantear recetas como patatas asadas, repelentes de mosquitos. O sándwiches de pan envenenado. O cuando le preguntó qué hacer con agua, lejía y amoníaco. Le sugirió hacer gas cloro. Y es que si te plantea cómo sucedió hacer guacamole con arbóndigas de yogur. Pues vale, pero el gas cloro puede ser muy tóxico. Pero ¿qué tiene que ver esto con la innovación? Pues que muchas veces con tecnologías incipientes hay que tener mucho cuidado al usarlas. Más con la inteligencia artificial, en este caso GPT. Y es que para los programadores puede ser muy difícil anticipar este tipo de problemas. Es parecido al caso de una señora que metió su coche en un lago porque el GPS le indicaba que era por ahí. Menos mal que utilizamos una capa de sentido común al utilizar estas tecnologías. O no es siempre así. O no es siempre así.